Si nos puede comentar un poco cómo va a avanzar este cronograma y cómo está siendo definido el mismo. Empezamos el día de hoy en el barrio Eduardo Avaroa. Ya estamos trabajando conjuntamente con el centro de salud de este barrio. El día de mañana vamos a estar en el barrio Fátima y el día viernes en el barrio San Luis. Todas las semanas vamos a ir sacando el cronograma para toda esta semana, desde el día domingo ya vamos a dar a conocer en la página de la Secretaría de la Salud. ¿Qué tipo de testeos son los que se están haciendo? ¿Qué tipo de pruebas son de las que se dispone? Estamos haciendo las pruebas antígeno nasal con el trabajo del rastrillaje. Se hace el trabajo de puerta a puerta para encontrar casos sospechosos, positivos, que se van a detectar a través de las pruebas antígeno nasal que se realizan, según el criterio médico de nuestros médicos encargados de cada brigada. Ahora, con este cronograma, si hay una persona que tiene un familiar o que la propia persona se ha aislado de manera propia, se podría decir, porque tiene sintomatología, pero no tiene una confirmación, ¿cómo tiene que hacer para que le puedan hacer la prueba y verdaderamente saber si es un caso de contagio o si se trata de otra patología? Si la persona se encuentra con síntomas, nos debe informar a la brigada que va a ir por su domicilio y esta les da una orden para que pasen a hacerse su prueba antígeno nasal en los diferentes puntos fijos que vamos a distribuir por todo el barrio para que se dirija ahí y el personal bioquímico le haga la respectiva prueba. Este personal le va a dar un certificado que certifique que ha salido positivo y este paciente pueda dirigirse al centro de salud para recoger sus kits de medicamentos y asimismo se le va a ir monitoreando día a día mediante llamado telefónico para ver cómo está evolucionando ya sea la enfermedad o su recuperación. Ahora, ¿no sería mejor que en los rastrillajes se apliquen las pruebas y que si salen resultados positivos se les vaya a entregar los certificados y los kits de medicamentos a las personas? Esto para evitar que haya justamente movilidad de personas que puedan ser contagiadas. Sabemos que no todo el mundo tiene a alguien que pueda ir, volver para recoger las pruebas y demás. Además, ¿hay manera de poder viabilizar que las pruebas se realicen en los domicilios y la entrega se realice a domicilio cuando lo que queremos es evitar que estas personas salgan? ¿Precisamente las pruebas se les realizan en el momento? Los puestos fijos están ubicados conjuntamente, salen con las brigadas. O sea, se detecta el paciente y ese paciente, el punto fijo puede estar ahí a una cuadra, solamente hay que dirigirse hasta ahí. Y si es que el paciente tuviera a alguien que pueda personarse al centro de salud a recoger su medicación, se lo hace. De todas maneras, también vamos a trabajar en conjunto con el centro de salud del mismo barrio y el personal se puede llevar esa medicación directamente al domicilio si el paciente no lo tuviera. Sería lo ideal para que evitemos que las personas que están contagiadas posiblemente pues terminen saliendo a las calles y por más que sean un par de cuadras sigue siendo una medida que puede terminar contagiando a otras personas. Lo ideal sería que se pueda llevar ojalá todo y hacer todo a domicilio. Entendemos que no alcanza el personal, entendemos que los medios y los recursos obviamente también son limitados. Si podemos volver a repetir entonces, por favor, cómo va a avanzar el cronograma el día de hoy y el día de mañana, ¿en qué barrios van a estar? El día de hoy nos encontramos en el barrio Eduardo Avaroa, el día de mañana vamos a estar en el barrio Fátima y el día viernes en el barrio San Luis. Atención entonces a los vecinos de estos barrios para poder recibir a las brigadas en las puertas de su domicilio, esperarlos por favor con todas las medidas obviamente de bioseguridad y de esta manera poder tener el testeo y el rastriaje que tanto se necesita. Gisela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.